Muy buenas chicos, estamos aquí en Genshin Impact otra vez y tenemos la revisión de un personaje, nuestro amigo I Sandía nos ha presentado a su Nilo y vaya pedazo de artefacto que me he encontrado en su set bien, tenemos una Nilo con 70.000 de vida por aquí tenemos un poquito mal la vida en el sentido, un poquitito, un cambio que se le puede hacer por ahí tenemos que conseguir 74.500 que es la vida máxima de Nilo y bueno, en este caso perderíamos un poquito de daño crítico por tal de conseguir esa vida, vale pero ya con eso tendríamos el máximo de la constelación de Nilo siendo, recordemos esta constelación la constelación la habilidad que aparece en el nivel 70 de su level del personaje con lo cual obtendríamos el máximo de daño bien, tenemos por aquí que tiene 57 de probabilidad daño crítico de 100% obviamente va a ser el doble daño vamos a perderle un poquito esto para acomodar el set y que obviamente alcance 74.500 que es lo ideal, vale tenemos por aquí una recarga baja no es necesario que le pongamos a Nilo una recarga muy alta al menos si la vamos a usar en una composición de doble agua que sería lo ideal para aumentar ese y llegar a ese 74 con doble agua creo que si llega a 74 me parece si no mal recuerdo vale, con lo cual está bastante bien tenemos su arma, tenemos una constelación C1 y C2 lo cual viene bastante bien para hacer más daño y pues nada, gracias a Sandia por habernos prestado ahí su Nilo que ha hecho largo este video pero bueno, es lo que hay y espero que les guste vale, venga